Ya, a ver, veamos. Ya, número 2 en orgánica parte 1 el día de hoy. Primero recordar la tabla del estado de oxidación. Bueno, no vamos a definir qué es valencia, qué es estado de oxidación, qué es un compuesto químico, etcétera, porque eso se hace ya en niveles de grados inferiores, en primero, en segundo, en tercero, lentamente ellos van aprendiendo poco a poco. Con ustedes de frente ya lo práctico, porque sobreentiende que ustedes es un tema ya de repaso, solo que hay que afinar ciertos puntos, nada más en nomenclatura. En este caso, vamos a ver, recordar los estados de oxidación. Me imagino que los estados de oxidación ustedes también ya saben de memoria. Estos estados de oxidación ustedes deben conocer de memoria, ¿ya? Bueno, los elementos químicos del grupo 1A, el estado de oxidación es más 1, los del grupo 2A es más 2, el cobre es más 1 más 2, el oro más 1 más 3, mercurio más 1 más 2, los elementos químicos del grupo 3A son más 3, del grupo 4A, pues, tenemos el carbono, que es más 2 y más 4, el silicio más 4, galio, estaño, plomo, los 3 es más 2 y más 4, titanio más 3 y más 4, nitrógeno, dependiendo, porque es un anfótero, en su comportamiento como no metal, va a ser más 1 más 3 más 5, y comportamiento metálico va a ser más 2 más 4, fósforo más 1 más 3 más 5, arsénico, bismuto y antimonio es 3 y 5, azufre, selenio, teluro y polonio, acá hay una pequeña corrección aquí, parece que dijera silicio, no es silicio, es selenio, selenio, teluro y polonio es más 2 más 4 más 6, el flúor, cloro, bromo, yodo, aquí también incluye el flúor, chicos, aquí también el flúor, más 1 más 3 más 5 más 7, y aparte el flúor también podría ser menos, el hierro, cobre y níquel, bueno, aquí más 2 y más 3, pero no está en el grupo, bueno, está en el grupo 8, pero 8 vea, no está en el 8, bueno, avanzamos entonces, con respecto al estado de oxidación, esto es para usted recordar, esto imagino usted también ya lo conoce, vamos a recordar brevemente nada más, x menos 2 por 2 menos 4 es igual a 0, y x valdría más 4, aquí ya está al menos, ya pusimos al menos 2, sería pues x por 2, 2x menos 2 por 3, menos 6 igual a 0, x valdría más 3, 2x menos 2 por 3 menos 6, igual a 0, x valdría más 3, x menos 2 igual a 0, y x igual a 2, siempre se iguala a 0, porque 0 es la carga de todo el compuesto, que no hay, no hay carga, entonces 0, x menos 2 por 2 menos 4 igual a 0, y x vale más 4, ok, antes de avanzar, quisiera saber ustedes, cuánto es la base que tienen en nomenclatura inorgánica, han hecho el año pasado y el anteño pasado, nomenclatura inorgánica, todo el tema completo, sí, sí, ya han hecho desde óxidos hasta sales, verdad, hasta lo último en sales, anidrido, hidróxido y sales, ¿no? ¿sería? sales, creo que no, claro, hay, o sea, el orden es, este, anidrido, o sea, óxido básico, óxido ácido, hidróxidos, hidruros, hay tipos de hidruros, hidruros metálicos, no metálicos, especiales, hidrácidos, pero óxidos, hidróxidos, luego está, este, ácidos, ácidos oxácidos, ácidos, este, poliá, poliácidos, este, poliatómicos, de ahí vienen sales, aloideas, y sales oxisales, y radicales iónicos, esa es la microtrina ránica completa, ya, han hecho algo de, o sea, no han hecho todo entonces, han hecho una parte nada más, ya, ok, listo, no hay problema, no hay problema, vamos a tratar de avanzar todo ello, hoy no vamos a hacerle una clase, vamos a hacerlo por lo menos en cuatro semanas, ya, listo, esta parte que está aquí, yo sé que conocen, en la parte inicial, antes de comenzar con nomenclatura, conocer, bueno, con nomenclatura respectiva, se hace esto, ¿no? que es cálculo de estado de oxidación, claro, esto lo, lo explico brevemente ahora, aunque ustedes, a la hora de hacer la nomenclatura, deben hacerlo ya, mental, mentalmente, ¿correcto? aquí, ¿cómo será para iones? En este caso, vemos aquí, x por 2, sería 2x, menos 2 por 7, menos 14, es igual a, ya no igualas a cero, igual al valor de la carga, si hay dos rayitas, va a ser, menos 2, 2x igual a 14, menos 2, 12, y x valdría, más 6, x, menos 2 por 4, menos 8, es igual a la carga, que es, menos 2, x sería, pues, 8 menos 2, más 6, x, menos 2 por 3, menos 6, igual a menos 2, 6 menos 2, más 4, x, menos 2 por 3, menos 6, es igual a la carga, menos 1, x pasa, 6 pasa con positivo, 6 menos 1, más 5, entonces, en los iones, se iguala al valor de la carga, y no se iguala a cero, se iguala al valor de la carga, ok, aquí están las funciones químicas más importantes, ¿no? Veremos que metal más oxígeno es un óxido básico, esto haremos el día de hoy, luego el no metal más oxígeno me da óxido, acá corrección chicos, aquí no es óxido básico, es óxido ácido, también haremos el día de hoy, luego veremos lo que es los hidróxidos, que es el óxido básico más agua, nos da hidróxidos, el óxido ácido más agua, da un ácido oxácido, metal más hidrógeno, hidruro metálico, no metal más hidrógeno, hidruro no metálico, y aquí ahí están los hidruros especiales, y los ácidos hidrácidos, luego, cuando hablamos de ácido oxácido, aquí también hay derivado del ácido oxácido, como en los momentos están los poliatómicos, y los poliácidos, hidróxido más ácido oxácido, me da una sal oxisal, y hidróxido con hidruro no metálico, nos da una sal aloide, todo esto, ok, bueno, comenzamos con los óxidos, la nomenclatura, no lo voy a, al inicio no lo voy a mencionar, lo voy a mencionar ya, dentro de los ejemplos, como que, pero como para que ustedes recuerden, porque imagino que han hecho las tres nomenclaturas, si siempre se hacen, en tercero, en segundo, los tipos de nomenclatura, pero de otra manera vamos a recordar, los óxidos, si, es la reacción entre cualquier elemento químico, con el oxígeno, me da un óxido, ahora, ese elemento, puede ser un metal o no metal, si el elemento es un metal, con el oxígeno, va a formar un óxido básico, si es que el elemento químico es un metal, ahora, si es un metal, ya, como se forma, como se forma este elemento, ese compuesto químico, llamado óxido básico, ejemplo, el calcio más dos, que se encuentra en el grupo, dos a la tala periódica, es un metal, con el oxígeno, que usted aquí, se cruza, verdad, hay un cruce, este más dos, se va abajo del oxígeno, y este menos dos, abajo del calcio, saldría pues, calcio dos, oxígeno dos, cuando tienen mitad, o tienen tercia, puede simplificar, ojo, que te daría aquí, mitad mitad, calcio uno o uno, ahí está, mira, el cao, simplificado, como se llama óxido de calcio, porque óxido de calcio, porque el calcio tiene un estado de oxidación, que es más dos, así es que no es necesario, si no es necesario, pues obviamente, hacer más, seguimos, el siguiente, antes de la nomenclatura, potasio más uno, oxígeno menos dos, igual, cruzamos, saldría pues potasio dos, oxígeno, óxido de potasio, ahora, existen tres nomenclaturas, ahorita voy a explicar, recordar la clásica, que es la más complicada, pero hay tres, la nomenclatura stock, la nomenclatura clásica, y la nomenclatura, este, sistemática, ya, la más compleja, que siempre hay, confusiones, es en la clásica, en la stock, y en la sistemática, no he visto que haya muchas confusiones, ahí, porque es más simple, en la clásica, sí, por los prefijos y sufijos, no, que a veces uno confunde, el uso prefijo y sufijo, vamos a hacer siempre de menor a mayor, si yo soy de aquí, entonces, de arriba hacia abajo, si elemento químico, ya, vamos a hacer aquí, a ver, ya, a ver, vamos a una tabla aparte mejor, a ver, un segundito, vamos a utilizar una tablita, que hay una tablita, esa tablita la voy a utilizar, y aquí lo voy a mencionar mejor aparte, ¿ya? ahí, vamos a una página, wow, no, qué raro, ya, y ahora sí, ya, a ver, vamos a ver esta tablita acá, mejor esta tabla mejor, les explico, para que acá está completa, a ver, esta es la tabla de la amiglatura clásica, ya, la misma tabla, que estaba mencionada en su momento, solo hay que corregir esto, eso iría perro, no iría hiper, ya, de aquí, bueno, acá está al revés, acá está de abajo hacia arriba, pero igual, no, no afecte nada, ya, comienzo con hipooso, si el elemento químico, tiene dos estados de oxidación, ya, el primero, ¿cuál va a ser? el primero va a ser oso, y el segundo va a ser hico, si tiene dos estados de oxidación, si tiene tres estados de oxidación, por ejemplo, el azufre, tiene más dos, más cuatro, más seis, tiene tres estados de oxidación, el primero irá en hipooso, el segundo en oso, y el tercero en hico, si tiene cuatro estados de oxidación, como el cloro, por ejemplo, que es más uno, más tres, más cinco, y más siete, el primero será en hipooso, segundo será oso, tercero será hico, y el cuarto será pérdico, profesor, y si tiene un estado de oxidación, nada más, ah, ya, si tiene un estado de oxidación, automáticamente es hico, no mires la tabla, un estado de oxidación es hico, ¿correcto? entonces, esa tabla va a ser muy utilizada, lo usaremos para ácidos, para sales, para todos, en general, se usa tabla de inoculatura clásica, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la tablita, entonces, avanzamos, vamos a los ejemplos, entonces, dice, hierro más tres, con el oxígeno menos dos, da, bueno, cruzamos, cruzamos, el tres abajo del oxígeno, y el dos abajo del hierro, F, bueno, acá falta la E, F2O3, el hierro tiene dos estados de oxidación, más dos y más tres, en este caso, hemos usado el más tres, ya te dije, si son dos estados de oxidación, el primero es oso, y el segundo es hico, ha usado el mayor a hico, óxido férrico, nada más, NI2O2, cruza, ¿qué te da? NI2O2, mitad, mitad, NIO, usamos aquí el estado de oxidación, más dos, pero el níquel es más dos y más tres, como me dicen que usó el más dos, el primero, el primero es oso, el segundo es hico, entonces, será oso, óxido, níquelos, plomo más cuatro, oxígeno menos dos, igual, ¿no? Cruzamos, ¿qué te va a dar? PB, sí, PB2O4, mitad, mitad, PBO2, ahora, ¿qué estado de oxidación está utilizando? El cuatro, sería hico, pero no se dice óxido plómico, se dice óxido plúmico, es el nombre adecuado, bueno, aquí hay una lista, una tabla de ejercicios, para poder desarrollar, a ver, el NADOZO, aquí se van a usar las tres nomenclaturas, ¿ya? ¿Cómo se usa la nomenclatura sistemática? En las temáticas se usan los prefijos, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, así sucesivamente, en este caso, acá hay un oxígeno, cuando es uno, es mono, ahí está, mira, monóxido, de disodio, porque hay dos odios, así de fácil de sistemática, creo que ahí no hay mucho que decir, sino sistemática, solamente el prefijo es la cantidad de átomos de cada elemento químico, monóxido de disodio, el stock también es fácil, en todos los stocks, así sea óxido básico o ácido, pone siempre óxido, siempre, óxido de elemento químico, ahí está, óxido de sodio, profesor, y entre paréntesis, se coloca el estado de oxidación, en este caso, el estado de oxidación del sodio, vale más uno, pero como es su único estado de oxidación, como es el único, no es necesario que lo pongas entre paréntesis, ¿cuándo pongo yo entre paréntesis el estado de oxidación? cuando ese elemento químico tiene de dos, a más estado de oxidación, si tiene uno, no es necesario que pongas nada entre paréntesis, o sea, su stock lo dejas óxido de sodio, punto, pues, es lo más fácil que puede haber, el sistemático del stock, el tradicional, sí, es el clásico, ¿cómo sería? yo te dije, si hay un estado de oxidación que es más uno, óxido sódico, automáticamente pones ICO, óxido sódico, calcio, el calcio aquí es más dos, y el oxígeno menos dos, hemos dicho que el oxígeno, casi chicos, el oxígeno casi siempre, su estado de oxígeno va a ser menos dos, del oxígeno, ¿ya? aunque en casos especiales vale menos uno, en los peroxios, peroxios haremos la próxima clase, pero la mayoría de compuestos químicos, el óxido vale menos dos, el H, muy conocido también, vale más uno, óxido, vale menos uno, más uno, es en los compuestos químicos usualmente, y menos uno, es en los hidruros, ¿cómo yo sé que el compuesto químico es un hidruro? y para saber que vale menos uno, el hidruro, el hidrógeno se encuentra al final de la fórmula química, es el último elemento químico de la fórmula, en cambio, en los demás compuestos químicos, ¿dónde se encuentra el hidrógeno? se encuentra al inicio, se encuentra primero, entonces cuando el hidrógeno está primero, su valor es más uno, cuando se encuentra el último, su valor es menos uno, bueno, retornamos aquí entonces, el calcio O, O vale menos dos, y el calcio más dos, ¿cómo se llama su sistemático? monóxido de calcio, profesor, pero hay un calcio, ¿por qué no ha puesto monóxido de monocalcio? el término mono, que significa uno, solo se le pone al oxígeno, nunca se le pone a los demás elementos químicos, el oxígeno puede tener mono, di, tri, así sucesivamente, los demás elementos químicos, no usan mono, usan de di, para arriba, di, tri, tetra, el proceso del calcio aquí no le he puesto mono, porque no va, en numeratura stock, sería pues óxido de calcio, entre paréntesis nada, porque tiene un estado de oxidación, que es más dos, numeratura tradicional, como tiene un estado de oxidación, automáticamente es ICO, óxido de calcio, seguimos, F, O, feo, a ver, aquí ya menos dos, y más dos, ¿verdad? Para que todo te dé cero, claro, no te voy a enseñar aquí que pongas X menos dos, igual a cero, y X vale más dos, ya tienes que hacerlo mentalmente, numeratura sistemática, hay un oxígeno, monóxido, de, hay un hierro, hierro nada más, numeratura stock, sería pues óxido de hierro, entre paréntesis, el estado de oxidación del hierro, ¿cuánto me salió aquí? Me salió más dos, S2 en romanos, ahí está, óxido de hierro, dos, nomenclatura tradicional, óxido, el hierro, como ves arriba, tiene dos estados de oxidación, más dos y más tres, el más dos es oso, y el más tres es ICO, y aquí me salió más dos, sería óxido, ferroso, siguiente, F2O3, completamos, aquí valdría menos dos, y aquí valdría más tres, claro, mira, más seis, menos seis, cero, ese es el objetivo, más tres, ahora, trióxido, porque hay tres oxígenos, su sistemático, trióxido de di hierro, ahí está, sistemático, ahora, el stock, óxido de hierro, entre paréntesis, el tres, en romanos, tradicional, sería, pues, óxido, ya hemos visto arriba, que el estado de oxidación, es más dos y más tres, el más dos será oso, y el más tres es ICO, sería, pues, óxido, férrico, otro ejemplo, acá diría, menos dos, por dos, menos cuatro, acá diría, más cuatro, en el plomo, sistemático, dióxido, porque hay dos oxígenos, dióxido de plomo, stock, óxido de plomo, entre paréntesis, su estado de oxidación, que en este caso, me salió, más cuatro, tradicional, óxido, ahora, este óxido, si, bueno, en este caso es plomo, perdón, tiene dos estados de oxidación, como ven arriba, más dos, y más cuatro, si es más dos, es oso, si es más cuatro, es ICO, y aquí me salió, ¿qué cosa? Más cuatro, ICO, óxido plúmico, óxidos ácidos o anhídridos, resultan de la combinación, entre, un no metal, con el oxígeno, formando un óxido ácido, ahora, aquí para ejemplos, veamos rápidamente, S más seis, con el O menos dos, es igual que el óxido básico, realmente, solo que en la nomenclatura clásica, usan hídrido, nada más, saldría pues, saldría S dos, o seis, mitad, mitad, S o tres, el oxígeno del azufre, chicos, ya no son dos, mira, hay tres, hasta cuatro, ya, vamos a ver entonces este momento, vamos al más seis, dice, ahora, según la tabla, aquí está la tabla, tres ácidos de oxidación, no te olvides, primero es, hipooso, segundo es, oso, y el tercero es, ICO, ok, listo, vamos a avanzar acá, entonces, el seis es, ICO, hipooso, oso, ICO, ¿cuál sea su nombre entonces? An hídrido, sulfúrico, siguiente, cloro más uno, oxígeno menos dos, cruzamos, CL2, O, bueno, O1, O, el cloro es más uno, más tres, más cinco, y más siete, y en este caso, pues, el cloro me dice que es más uno, primero, vamos a la tabla, si son cuatro estados de oxidación, usamos, ¿qué cosa? hipooso, oso, ICO, hiperico, ¿quién es el menor? Hipooso, estado de oxidación, ¿cuánto es? Más uno, ok, el primerito, ¿no? En este caso, el más uno sería del, del cloro, el primerito, hipooso entonces, su nombre será, an hídrido hipocloroso, el fósforo es más uno, más tres, más cinco, en este ejercicio, dice P más tres, con O menos dos, que sería P dos o tres, el tres, sería el segundo, si son tres, la oxidación, el primero es hipooso, y el segundo es oso, ácido, perdón, an hídrido, fósforoso, an hídrido fósforoso, última lista con el bromo, broma cinco oxígeno menos dos, ¿cómo se llama? bromo, igual que el cloro, es uno, tres, cinco, siete, en este caso, me están pidiendo el cinco, el primero es hipooso, más uno, oso, más tres, hico, más cinco, hiperhico, siete, en este caso, vamos a ver que, nos dan el cinco, y el cinco era, hico, an hídrido, brómico, bueno, acá hay toda una lista de, de ejemplos para, que yo les estoy dejando aquí, para que ustedes puedan practicar, chicos, bueno, ustedes pueden revisarlo, ya, eh, ojo, la nomenclatura sistemática, y la nomenclatura stock, es igualita al cien por ciento, que la nomenclatura, en óxidos básicos, es lo mismo, lo único que cambia, es en la nomenclatura tradicional, ¿qué pasa? se le añade el prefijo, bueno, en este caso, la palabra, an hídrido, en los óxidos básicos, no iban hídrido, iba aquí, óxido, pero ahí stock, y sistemático, es completamente igual, no hay ninguna evaluación, pero te vamos a agarrar el último, ya, para que veas que es lo mismo, el, i dos, o siete, aquí irá, pues, dos, menos dos, si operas, acá irá más, siete, correcto, para que todo te dé cero, pero el yodo, es más uno, más tres, más cinco, y más siete, en este caso, a mí, bueno, nos salió a nosotros, el más, siete, según la tabla, ya te olvides, el primero, hipooso, oso, y cohipérico, vamos a sistemática, ¿cuántos oxígenos hay? Siete, heptáóxido, ¿cuántos yodos? Dos, di yodo, ya está, sistemático, stock, óxido de yodo, entre paréntesis, o estado de oxidación, que aquí claramente es siete, tradicional, como es un no metal, se le pone anhidrido, ya, anhidrido, ahora, como son cuatro estados de oxidación, el último es perico, anhidrido, per, yónico, ese nombre correcto, listo, creo que te diste cuenta que es igual en todos los casos, si, es igualito, bueno, eso es para ver, tiques, vamos a ver después, a ver, vamos aquí, con los ejemplitos básicos, y si hay tiempo, hacemos los más complejos, a ver, veamos, ya, esto que está aquí, chicos, es algo rápido, nada más, ya, estos son facilitos, le he puesto aquí, como para que practiquen, determina el estado de oxidación de los elementos, si están solos, ¿cuánto vale? cero, 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 porque están solos, esta oxidación en el nitrógeno, nos dice aquí que es N2O5, menos dos, y aquí iría X, ¿no? 2X menos 10 igual a cero, y X valdría más 5, esta oxidación de Broman es BR2O5, dice que BR2O5, X menos dos, ¿no? sería pues, X menos, ¿no está? Ah, es dos, chicos, 2X menos 10 igual a cero, y X valdría más 5, Platino es de PTO2, X menos dos, menos dos por dos, menos cuatro igual a cero, y X vale más cuatro, estado de oxidación del cloro, dice, CL2O7, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? X y menos dos, 2X menos catorce igual a cero, y X valdría más siete. El H2O3, a ver, en el H2O3, H vale más uno, O vale menos dos, y esto va a X. uno por dos, dos, más X menos dos por tres, menos seis igual a cero, equivale más seis, menos dos, y equivalería más cuatro. Siete, igualito rápidamente, dice aquí, C6, H2O6, Ojo, con ese hidrógeno, no vale más uno, no vale más uno, valdría menos uno, solo cuando está al inicio, vale más uno, aquí será menos uno, oxígeno menos dos, y aquí será, este, X, o sea, pues, 6X menos doce, ¿qué más? Menos doce, igual a cero, 6X igual a 24, y aquí valdría entonces, cuatro. Calculaste la oxidación del nitrógeno, en el H2O3, de hecho, acá está el error, ya no va a dos, es H2O3 nomás. Más uno, menos dos X, más uno, más X, menos dos por tres, menos seis, igual a cero, X igual a más seis, menos uno, es decir, más cinco. Listo, vamos ahora sí, hace un poco más, en el cromo, dice, H2, CR4, más uno, menos dos, X, más dos, más X, menos ocho, igual a cero, X valdría más seis. VO3 con carga menos tres, ¿cómo sería en este caso entonces? VO3 con carga menos tres, ¿no dice? A ver, VO3 con carga menos tres, A ver, veamos, el boro es X, y aquí menos dos, X menos seis, igual a menos tres, más seis menos tres, más tres. Calcula esta oxidación de fósforo, en el PO4 con carga menos dos, está así. En la opción va a menos dos, y aquí diría X, X menos ocho, es igual a menos dos, X valdría más seis. Si se ven chicos, a ver, menos cuatro, ocho. Sí, está bien. No hay clave, qué raro. Bueno, seguimos entonces. Ah, aquí hay un error chicos, acá está, no se ve bien, acá debe ser, es H3, acá debe ser tres, que es este rayitas. No hay H2PO4, pues es H3PO4, es tres entonces, ya se corregió acá. A ver, hace casi entonces menos tres. Es casi igual a menos tres. X saldría entonces, ocho menos tres, sería cinco. Ahora se declara. Doce, determinar el nombre del producto, en el AU más uno más tres, AU más tres con un menos dos. Bueno, cruzamos rápidamente, nos daría pues, AU, dos, o tres. El estado de oxidación del oro aquí, ¿cuánto es? Más tres. El primero es oso, el segundo es ICO. Entonces, ¿cuál sería? Óxido áurico. El oro se dice áurico. Listo. Allá el SO3. A ver, el SO3. ¿Cómo sería el caso del SO3? A ver, el SO3 es menos dos por tres menos seis, aquí iría más seis. El azufre es más dos, más cuatro y más seis, como está ya escrito. Y en este caso voy a usar el seis. Hipooso, oso, ICO. En este caso sería pues el, anhidrido, anhidrido, sulfuroso. ¿Ya? Perdón, que estoy hablando chicos, anhidrido sulfúrico. Correcto, correcto. Anhidrido sulfúrico, ¿no? Anhidrido sulfúrico. ¿Cuándo sería sulfuroso? Cuando valiese dos, ¿no? Cuando valiese cuatro. ¿Cuándo sería hiposulfuroso? Cuando vale dos, ¿no? Hipooso, oso, ICO. En este caso, anhidrido sulfúrico. Retomada de positivos entonces. Vamos a hacer aquí ejercicios de segundo nivel. Dice aquí, determina el estado de oxidación del nitrógeno, cromo y carbono, respectivamente en las siguientes especies químicas. Primero el HNO3. Y sabes que el H vale más uno, el N vale X y el O vale menos dos por tres menos seis. Igualas a cero y X vale más cinco. CR2 o siete con carga menos dos. El CR vale X por dos, dos X. El oxígeno es menos dos por siete menos catorce. Igual a la carga que es menos dos. Operan, suman y X vale más seis. Siguiente, C6, H12 o seis. El C, el carbono, no sé cuánto vale. Ponle X, seis por X, seis X. El H vale menos uno. Hemos dicho que si vale inicio, vale más uno, pero en otra parte es menos uno. Sería menos uno por doce, menos doce. Y el oxígeno que vale dos, menos dos, ¿no? Menos dos por seis, menos doce. Operan, entonces obviamente seis X igual a veinticuatro y equivale cuatro. Determine esta oxidación del azufre, manganeso y cobalto. Ya, mi mercado sería pues H más uno o menos dos, azufre X. Más uno por dos, más dos, más X, menos dos por cuatro, menos ocho, igual a cero. X saldría más X. En el siguiente, el plomo, ya ahí va a valer más cuatro. El manganeso, bueno, no se reconoce. Sería pues X por dos, dos X. Y oxígeno menos dos, por nueve menos dieciocho, igual a cero. Resultando que X valdría más siete. Tercero, bueno, vamos a ver cómo calculamos chicos. A ver, vamos a ver rápidamente. A ver. Ya. Queremos el valor del cobalto. El cobalto valdría X en la parte superior. Ya. ¿Qué más? Ya. En el caso del NH, el NH no tiene carga chicos. El NH no posee carga. ¿Sí? Este que está acá, sería cero entonces, no tiene carga. Es igual a la carga total, que es más tres. Entonces, X valdría más tres. Nada más. De acuerdo a la numeratura clásica, indica el nombre de los siguientes óxidos. PBO. El plomo, parece que es menos dos, y aquí más dos. El plomo, ¿qué cosa es? Más dos, y más cuatro. El primero es oso, óxido plumboso. Listo. Eh, N2 o cinco. Menos dos por cinco, menos diez, más cinco por dos, más diez. Saldría cero. Correcto. Eh, estado de oxidación del nitrógeno. Más uno, más tres, más cinco. Ahora, ¿cuánto usan en este ejercicio? El más cinco. Primero es hiposo, segundo oso, y el último, Ico. Sería pues añadido en Ico. Eh, entonces ya hicimos un momento ya, con el hierro, con la azúcar, el cobre, ¿no? Acá sería pues menos dos, y aquí sería pues más uno, más uno por dos, más dos, menos dos, cero. Más uno. Ahora, el cobre, es más uno y más dos. Es aquí, óxido cuproso. Ya. Entonces, y dijimos que el cobre más uno, más dos. Claro, óxido cuproso, ¿verdad? Porque, ¿qué estaba oxidación utilizando? El más uno. Y el más uno es, oso. Entonces, ¿por qué no se dice óxido cuproso? Bueno, no se usa cobre, como prefijo. Se usa cup, cuproso. ¿Ok? Bueno, chicos, hemos hecho varios ejercicios. Acá se paga uno más todavía. Ya, hasta aquí vamos a hacer. Formular, si tienes óxido, se indique la mayor atomicidad. Formular, si tengo óxido de sodio, ¿cómo vas a formar óxido de sodio? Ah, profesor, na más uno, con el o menos dos. Cruza, na, dos, o. Ahí está, mira. Así de fácil. Anhidrido manganoso, ya, en el caso, cuando es manganoso, sí, cuando es anhidrido, cuando es no metal, el manganeso usa dos estados de oxidación, ya, principalmente. En este caso, el más cuatro y el más siete, es lo que utilizo. Ahora, más cuatro es para el oso, y más siete es para el hico. Pues saldría ahí, manganeso. Bueno, en este caso, como me he dicho que el manganeso, el manganeso, vale más dos, más cuatro, más siete, el más cuatro es para oso, como dice aquí el enunciado, anhidrido manganoso. Entonces, ¿qué está de oxidación utilizó? El más cuatro, ¿no? porque obviamente ves aquí que el oxígeno es menos dos, y aquí es el más cuatro, ¿no? Encaja. Óxido de calcio. En el caso del óxido de calcio, ¿sí? El calcio, pues, cabo nada más, es un metal. Anhidrido es fóforoso. El fósforo es, fósforo es, más uno, más tres, y más cinco. El primero es hiposo, el segundo es oso, el tercero es hico. En este caso, un segundito, disculpen. A ver. Ya. En este caso, ustedes están observando que estamos utilizando que el fósforo es uno, tres, cinco. Pero en este ejercicio, vemos que el fósforo, dice que es oso. El primero es hiposo, y el más tres sería el oso. Es decir, estamos utilizando que el estado de oxidación que es más tres. Claro que sí, y queremos formar un anhidrido fósforoso. Ya pues, P más tres, con O menos dos. Crúzalo, que te da, P dos, O tres. Ahí está, P dos, O tres. Anhidrido brómico, el bromo es uno, tres, cinco, siete. Si dicen que es hico, el hipooso es el uno, el oso es el tres, el cinco es el hico. Ah, profesor, será bromo más cinco, con oxígeno menos dos. Crúzalo, ¿qué te resulta? Br dos, o cinco. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál es que tenga más atomicidad? Acá tiene, pues, dos, tres átomos, tres, dos, cinco, y siete. La E, Tiene mayor atomicidad, el anhidrido bromo. Bueno, chicos, espero que puedan practicar ejercicios. Ya, hoy, entre todos estos matrimos, vamos a reenviar a la página otra vez, para que ustedes puedan complementar, y, obviamente, puedan repasar.